Amasando su pan Tiempos electorales, tiempos de candidaturas, no de proyectos. Hoy impera en nuestros países el proyecto de las derechas conservadoras, excluyente, poderes concentrados. Lamentablemente no escuchamos debates de ideas, y cuando los hay, quedan en un segundo plano, porque se prioriza la discusión de las personas, o sea, de los candidatos. ¿Para qué queremos gobernar? Hay que cambiar la realidad y salir de los límites del posibilismo. Debe haber debate programático. Los gobiernos nacionales y populares no nacieron para administrar la pobreza. Un gobierno que tienda a la transformación de las estructuras. ¿Qué tipo de países queremos? Este es el debate. Reforma impositiva. Que paguen más los que más tienen y no como ahora. Reforma de la constitución. Ya. Reforma urgente de la justicia. Asegurar la vivienda en términos cooperativos de nuestra gente. Nos han robado la palabra libertad. Venimos de días muy sensibles. Nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. Dos de abril, Malvinas. Cientos de miles ganaron las calles levantando banderas de libertad, independencia, democracia. Cuando la luna sale a caminar, a voz patria termina su jornada. Con la certeza que podemos cambiar la realidad en clave de izquierda.